Junto a su presidente nacional, Felipe Katz, Evópolis lanzó sus candidatos a concejales en la provincia de Linares. Indican que se trata de personas del mundo independiente y social. Bueno, hoy día que la política vive una crisis tremenda, nuestra respuesta como partido nuevo, como partido que quiere oxigenar la política, es venir a apoyar con candidatos a concejales que no habían estado en política, candidatos que eran independientes, personas que en lugar de quedarse en su casa, su respuesta es emprender en política. Y hoy día muy contento de que en la región del Maule estamos presentando 55 candidatos a concejal. Asumí este desafío porque estoy aburrida de la política. O sea, yo no soy política, soy una persona como todos y quiero ver un cambio. Apoyan al postulante a la alcaldía de Chile Vamos, Mario Mesa, para mejorar la gestión del municipio de Linares en áreas como seguridad, desarrollo e identidad. Una alternativa dentro de la centro derecha de Chile Vamos que viene a oxigenar la política, que le da oportunidad a gente de Linares de emprender el 26 de octubre. Yo le pido a los linarenses que puedan abrir lugar a los distintos candidatos a concejales de evolución política y agradezco profundamente las palabras de apoyo de Felipe Kass, que es un referente político nacional que viene a oxigenar también la política. Chile Vamos en pleno se reunió en Plaza de Armas de Linares con una actividad pública para lanzar a su lista total de candidatos a concejales y dar el vamos a la campaña electoral municipal.